Palma, mi amiga. Dime, niño. Busco la dirección de un pasajero. Dejó a su perra aquí y lo extraña mucho. Lo está esperando. Quiero escribirle pidiéndole que venga a buscarla. Me llamo Kolia. No dejará de esperarlo, porque usted es su familia. Slava, ¿qué sucede contigo? Traje a mi hijo desde Spertlovsky. ¿Tienes un hijo? Así es. Tranquila. Ella te eligió a ti. Ella no quiere a nadie a su alrededor excepto a ti. ¿Qué te dije acerca de los perros? Es un ser vivo. No puede estar enjaulada. Suéltala ya. ¡Déjela! ¡Por favor! Inspirada en hechos reales. ¿Quién te crees que eres? Nunca jamás viniste a visitarme. Nunca. ¿Perdiste a alguien, Palma? También yo. De los creadores de C-34 y Arrhythmia. ¡Palma! ¡Palma! Una historia de lealtad. La vamos a encontrar. Publicaremos la información, aparecerá. Amistad. Debes. Y amor. Seguir adelante. ¿Kolia todo listo? Nos vamos de aquí. Palma, mi amiga. No debí llamarte maldita. Fue un error.